Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, las misteriosas enfermedades del dictador Daniel Ortega. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Insuficiencia renal crónica y lupus son padecimientos que se cree que padece Daniel Ortega, quien en noviembre cumplirá 78 años de edad, lo que se sabe con certeza es que ya sufrió un ataque cardíaco. En mi opinión, debemos de recordar que la enfermedad del lupus es una enfermedad pre-natural, no es natural. Es una enfermedad provocada por un espíritu inmundo. Eso es muy importante tenerlo siempre presente. Por eso es que el lupus con la ciencia no se sana. Muchas personas dicen, se controla, pero no se sana. Para el lupus ser sanado, debe la persona de estar en Dios, vivir para Dios y mantener una vida de oración, especialmente en contra del lupus. Cuando una persona, especialmente Daniel Ortega, que reprime tanto a la iglesia, Dios actúa en el silencio y Dios a muchas personas le ha otorgado una enfermedad para por esa enfermedad llamarlo a la conversión. Oremos por el pueblo de Nicaragua, oremos por Monseñor Álvarez, que tanto sufre allí donde está. Perseveremos en la fe. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.